Punto Tiempo del Centro de México, sea usted bienvenido a una nueva emisión de Noticias de hoy lunes 21 de noviembre. Punto Tiempo del Centro de México Punto Tiempo del Centro de México Tenemos a su disposición los teléfonos que usted ya conoce, 145-8623 y también un mensajero de texto vía WhatsApp 771-301-9079. También nuestras redes sociales nos encuentras en Facebook como TV Cable Hidalguense Canal 6, en Twitter arroba TV Guión Bajo Hidalguense y nuestro canal de YouTube TV Cable Hidalguense, donde usted podrá disfrutar de nueva cuenta la programación del Canal 6. Y si usted me lo permite, comenzamos con la información. En la sexta sección extraordinaria del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, el presidente municipal Raúl Camacho Baños dio a conocer el decreto de la creación del Instituto Municipal del Deporte, mismo que fue remitido a la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares para su análisis. Al respecto, el alcalde enfatizó la importancia de impulsar el deporte en la localidad, ya que dijo contribuye al desarrollo humano y bienestar de la población. La creación del Instituto Municipal del Deporte ayudará a fortalecer todos los proyectos deportivos de la mano de las instituciones públicas, privadas, sociedades y asociaciones deportivas, contribuyendo en la formación de hábitos que contribuyan a un mejor estilo de vida para los habitantes. Se realizó también la presentación del proyecto de iniciativa de baja de bienes muebles no útiles, vigentes y disposición final de los mismos, a través del programa de acopio y reciclaje de residuos en el Parque Ecológico de Cubitos, ubicado en Pachuca, organizado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, listado donde se incluyen bienes que fueron dados de baja en la 43ª sesión extraordinaria del Ayuntamiento llevada a cabo el día 8 de julio del 2016, es decir, durante la administración pasada. Punto donde se resaltó la integración de un solo proyecto que contempla la baja de bienes muebles de la anterior y también la actual administración municipal. Importante mencionar que durante esta sesión extraordinaria, la sexta, se oficializó el exhorto a través de la Asamblea Municipal a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, conocida como la CACIM, para atender solicitudes de información al respecto del número de obras y reparaciones que actualmente se tienen por parte de este organismo en el municipio de Mineral de la Reforma, así como su plan de contingencia para dar respuesta a ellas, así como el exhorto a la reparación de manera oportuna, a la fuga de agua y drenaje y se realice toda la rehabilitación de banquetas, guarniciones y avenidas, en términos de lo que establece el artículo 16 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado. Bien, esto fue la información que fluyó durante la sexta sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma. Y bueno, comentarles antes de ir a otra información, que ayer domingo el alcalde Raúl Camacho encabezó aquí en la Plaza Principal de Pachuquilla la ceremonia por el 106 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Raúl Camacho estuvo acompañado por regidores, sociedad civil y también por estudiantes de la escuela primaria Helen Keller. Esta actividad se repitió en todos los municipios en los 84, que también comprenden la entidad, donde en Pachuca comentarles que en representación del gobernador del estado, Omar Fallad Meneses, la titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Sayonara Vargas Rodríguez, encabezó esta ceremonia cívica en la Plaza Juárez de la capital hidalguense, donde se entregó también el Premio Estatal de Deporte a la medallista, a la deportista hidalguense oriunde de Tulancingo, Daniela Campuzano Chávez Peón, quien hay que recordar durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en su edición 2016, fue la abanderada de la delegación mexicana. Un orgullo para el estado que Daniela Campuzano sea oriunda de Tulancingo, y por ende, por todas las representaciones y todos los resultados que ha tenido a lo largo de su carrera, y sobre todo por la oportunidad que tuvo de representar a México en los Juegos Olímpicos, Daniela Campuzano se hizo acreedora al Premio Estatal del Deporte. Cabe mencionar que la titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Sayonara Vargas, estuvo acompañada por funcionarios del gabinete de Omar Fallad Meneses, pero también de la titular del Instituto Hidalguense del Deporte de Fátima Baños. Continuando con más de la información aquí en Noticias Cuándo, son las 7 de la noche con 6 minutos, tiempo del Centro de México, comentarle que, bueno, hay un fraccionamiento aquí en Mineral de la Reforma que se encuentra en malas condiciones, es el fraccionamiento Carboneras. Comentarles que en Pachuca y su zona metropolitana es común la práctica de colocar mantas en los conjuntos habitacionales, esto como un signo de precaución y de amenaza a quienes pretenden robar en sus viviendas. Esta situación se ha dado en las colonias Cuauhtémoc y Ventaprieta en Pachuca y en Villas del Álamo, en Mineral de la Reforma. En esta ocasión, Noticias realizó un recorrido, estuvimos hoy por la mañana, sobre este fraccionamiento Carboneras aquí en Mineral de la Reforma, donde se advierten dos mantas de grandes proporciones, donde los vecinos dejan muy en claro que lincharán a todo sujeto que se ha sorprendido robando en viviendas o, su bien, asaltando a peatones. Los vecinos comentaron que ante la falta de cooperación de las autoridades municipales, se ven en la necesidad de conjuntarse esto para hacer un frente común ante esta realidad que cada vez es más constante en Pachuca y zonas aledañas, como es el caso del fraccionamiento Carboneras, ubicado a un costado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. De esta manera, pidieron la intervención de las autoridades municipales a través de la Secretaría de Seguridad Pública para que, bueno, se incrementen los rondines de vigilancia y evitar este tipo de mantas. Aunque, bueno, sí es importante mencionar y comentar lo que la sociedad ya está cansada de tantos robos a casa habitación, a transeúntes que, dicho sea de paso, se han incrementado en los últimos meses. Hay que recordar que tan solo el Mineral de la Reforma se cuenta con un cuerpo policíaco de alrededor de 120 elementos para toda la población de este municipio, algo que en teoría y sobre todo en la práctica resulta una práctica que es muy común. Es decir, faltan muchísimos policías aquí en Mineral de la Reforma. Y por ello, bueno, los vecinos se han organizado, se han conjuntado para amenazar y literalmente cumplir su palabra de linchar a todo sujeto que se ha sorprendido asaltando o bien robando en viviendas de todos los fraccionamientos de este municipio. Es momento de hacer una primera pausa promocional. Regresamos con más información después de este corte. ¡Gracias! 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 Si eres de las primeras 100 personas en adquirir nuestro paquete, tu contrato y tu primera mensualidad en televisión van por nuestra cuenta. Mayores informes al 145-86-23 o acércate a los módulos y carros con nuestro logotipo. Dale vida a tu televisión al mejor precio. TV Cable Hidalguense. Tecnología a tu alcance. T T T T T T T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La donación de la gente para Teletón ha disminuido en los últimos años y esto dificulta la atención a los niños. Tu donación es la solución. Ven, conoce y únete. Teletón 2016. Ya estamos de regreso aquí en Noticias cuando son las 7 de la noche con 12 minutos. Les recuerdo los teléfonos que tenemos aquí en el estudio de Noticias. Para cualquier duda, queja o comentario, 145-8623 y también 771-301-9079. También para cualquier situación de mensajería o tipo WhatsApp. Nuestras redes sociales estamos en Facebook. Danos like a TV Cable Hidalguense Canal 6. En Twitter nos encuentras como arroba TV guión bajo Hidalguense. Y también contamos con un canal de YouTube para que usted pueda disfrutar de nueva cuenta la programación que ofrece para ti TV Cable Hidalguense Canal 6. Continuando con más información aquí en este espacio de noticias. Comentarles que los robos a casa habitación no es el único problema que tiene el fraccionamiento carboneras aquí en Mineral de la Reforma. Pues desde que fue edificado este conjunto habitacional hace más de 15 años, las calles se encuentran en pésimo estado. Desde la avenida principal que conecta a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con la carretera Pachuca-Tulancingo. Y es que el transitar por estas calles literalmente es un calvario. Tanto para peatones como para automovilistas que diariamente se ven en la penosa necesidad de transitar por esta importante vía de comunicación. Que conduce a la carretera como ya lo mencioné anteriormente, la Pachuca-Tulancingo. Este problema ya fue informado al alcalde Raúl Camacho Baños. Quien desde antes de tomar posesión del cargo, el pasado 5 de septiembre, acudió a este conjunto habitacional para platicar con los vecinos afectados. Y donde estuvo puntualmente TV Cable Hidalguense. Lo cierto es que la población ha levantado la voz para que en un corto plazo el problema de la seguridad realmente se aborde. Y se realice un trabajo permanente de bacheo o en su caso de reencarpetamiento. Esta es una situación y la situación tan penosa en la que viven todos los habitantes de este fraccionamiento carboneras. ubicado aquí en Mineral de la Reforma, donde por un lado tienen bastantes problemas de inseguridad. Donde han tenido que verse en la necesidad de colocar mantas para amenazar a todos los ladrones. Pero también sobre la situación de que no pueden transitar cómodamente tanto los peatones como los automovilistas. De esta manera, bueno, los vecinos nos mandaron un mensaje a través del mensajero de texto que ya mencioné que es el 771-301-9079. Y bueno, Noticéis acudió puntualmente a este conjunto habitacional para ser testigo de las lamentables condiciones tan precarias en las que viven estos habitantes. Continuando con más de la información aquí en Noticéis, cuando son las 7 de la noche con 15 minutos, tiempo del Centro de México. Darles a conocer que la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, ya hay información que tiene que ver con el tema estatal. A través de la Dirección General de Conservación de Carreteras, continúa con el monitoreo de caminos y vías de comunicación en todo el Estado. Esto con el propósito de salvaguardar la integridad de la ciudadanía que transita por estas vías, sobre todo en este asunto de puente de azueto que tuvimos hoy lunes. En la región de Mesitlán, en el municipio de Atanguistengo, se reportó que continúan los trabajos por parte del Centro Estatal de Maquinaria. Esto para la limpieza de derrumbe en la Comunidad de la Esperanza, donde también se trabaja en el retiro de lodo y también para hacer más seguro el tránsito. En la región de la Huasteca también hubo algunas contingencias. Por principio de cuentas, en Atlapexco, Protección Civil de la región, reportó un derrumbe en el tramo de seis kilómetros de la carretera estatal Atlapexco-Mecatlán-Tlachapa, esto en la comunidad también de Pochotla. Se reportó un derrumbe en el kilómetro dos más quinientos a la altura de la comunidad de Chochicuastitla, de ochocientos metros cúbicos aproximadamente. También comentarles que las comunidades afectadas, como ya lo mencioné, son Chochicuastitla y Xochotla, esto en la región del municipio de Atlapexco, pero no hay carreteras incomunicadas. También comentarles que la Dirección de Conservación de Carreteras Estatales apoya en los trabajos de limpieza con un operador de retroexcavadora. Importante las acciones que están realizando allá en la región de la Huasteca. Y bueno, comentarles también que durante esta semana epidemiológica que ha pasado y en este año dos mil dieciséis, se han reportado hasta estos momentos ciento setenta casos del virus del Zika, todos en la región de la Huasteca. Y también comentarles que bueno, la Secretaría de Salud en Hidalgo comentó que actualmente no existe una vacuna o un medicamento que evite la infección por el virus del Zika, el dengue o el chingungunya. Esto como medida preventiva, la Secretaría de Salud de Hidalgo recomienda continuar con la estrategia denominada lava, tapa, voltea y elimina dentro y fuera de todos los hogares para continuar y controlar los criaderos que aún persisten en la Huasteca. Y tomando en cuenta que bueno, ya estamos prácticamente a la entrada del invierno cuando estos casos se registran, sobre todo en épocas calurosas. El llamado a la población es a eliminar recipientes que no tengan uso en sus hogares, es decir, por más pequeños que sean, además de realizar las medidas de prevención para evitar que el mosco esté circulando por el contexto de la vivienda. Se recomienda también lavar con jabón y cepillo, cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros, bebederos de animales y también cualquier otro tipo de recipiente que pueda servir para que se acumule agua y los moscos se reproduzcan. También voltear cubetas, tambos, tinas, macetas o cualquier objeto que pueda acumular agua. Cambiar el agua de los floreros y bebederos de mascotas cada tercer día. También comentarles que se deben colocar mosquiteros en puertas y también en las ventanas. Utilizar camisas y pantalones de manga larga, ya que el mosco pica en cualquier parte del cuerpo. No retirar la visida, que así se llama, en lo que son personal de vectores, que es que realizan ese tipo de trabajos allá en la Huasteca hidalguense. Y sobre todo las mujeres que se encuentran en época de gestación, es decir, las que están embarazadas, deben acudir al médico para llevar su control prenatal. También mujeres y hombres en edad reproductiva deben acudir a las unidades de salud para orientación y también consejería de planificación familiar y blindaje de anticoncepción, así como el otorgamiento del mismo. Es importante mencionar que todas este tipo de acciones tienen el carácter preventivo. Como ya lo mencioné, se han presentado 170 casos autóctonos de Zika, 117 de ellos, escuche bien, en mujeres que se encuentran en etapa de gestación. Hay que recordar que el virus del Zika produce en los bebés, en las mujeres embarazadas, microcefalia. Es por ello que es importante tomar todas estas medidas preventivas para evitar que los recién nacidos nazcan con una malformación. 7 de la noche con 20 minutos, hacemos otra pausa. Regresamos con más después de este corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una nueva opción de televisión ha llegado a Hidalgo y tus amigos y familiares la tienen que conocer. ¡Pasa la voz! Somos TV Cable Hidalguense. Vive la mejor experiencia en televisión e internet por solo 290 pesos al mes. 85 canales premium, 50 canales de audio, 30 canales con calidad digital e internet de uso doméstico de hasta 2 megas de velocidad. En esta ocasión te consentimos con una super promoción por tiempo limitado. Si eres de las primeras 100 personas en adquirir nuestro paquete, tu contrato y tu primera mensualidad en televisión van por nuestra cuenta. Mayores informes al 145-86-23. O acércate a los módulos y carros con nuestro logotipo. Dale vida a tu televisión al mejor precio. TV Cable Hidalguense. Tecnología a tu alcance. Este es un anuncio muy simple y austero porque queremos darte un mensaje muy importante. La donación de la gente para Teletón ha disminuido en los últimos años y esto dificulta la atención a los niños. Tu donación es la solución. Ven, conoce y únete. Teletón 2016. ¿No tienes tiempo de lavar en casa? ¿O estás cansado de maltratar tu ropa? Ahora la solución está cerca de ti. Lavandería Kuklin. Lavamos todas las prendas de vestir en general. Contamos con los servicios de entrega y recolección a domicilio a solo 17 pesos del kilo. Y si visitas nuestras instalaciones, a tan solo 13 pesos. Con máquinas de primer nivel, Kuklin se pone a tu servicio. Tintorería, lavado, planchado, costura y sastrería. Kuklin se pone a sus servicios con limpieza, seguridad y calidad. Calle Puerto Vallarta, número 107, Colonia Real de San Francisco. Zona Tulipanes. Teléfono 285-0070. Amigos de TV Cable Hidalguense, no se pierdan Rosa Mexicano todos los martes y jueves. En punto de las 5 de la tarde. ¡Por Canal 6! Ya estamos de regreso aquí en Noticias cuando son las 7 de la noche con 24 minutos. En el Centro Cultural El Reloj, este complejo que se encuentra en la Plaza Independencia de Pachuca, bueno, hay una actividad que se realiza de martes a domingo. Es la ludoteca, donde, bueno, todos los pequeños menores de 2 a 6, 7 años pueden acudir a etapas recreativas, obviamente acompañado de sus padres. De esta forma, platicamos con la encargada de esta ludoteca, Maribel Vázquez Gutiérrez, y nos comentó todos los pormenores de las actividades que se realizan en este lugar, pero también de los requisitos, si usted tiene la intención de llevar a sus menores hijos. Una ludoteca es un espacio donde los niños y niñas pueden crear cosas o aprender mediante el juego. Nosotros manejamos lo que es también los grupos de estimulación temprana. Contamos hasta ahorita con tres grupos de estimulación. El grupo 1, que es de 4 o 6 meses a un año, y se atiende los días miércoles, jueves y viernes a las 10 de la mañana. El grupo 2, que es de 1 a 2 años, y se atiende los días martes, miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Y el grupo 3, que es de 2 a 3 años, y se atiende los días martes, miércoles y jueves a las 12 del día. El resto del tiempo es para niños mayores de 3 años hasta 12, y se manejan diferentes actividades donde ellos y ellas pueden volverse más solidarios, aprender sobre la tolerancia, dar espacios, o sea, todo lo que conlleva a valores y a juegos que no tengan que ver tanto con la tecnología. ¿Cómo ser beneficiario de esta ludoteca? Pues nada más se requiere la identificación oficial del responsable, cualquier identificación que traiga foto y nombre completo del responsable que acompañe al niño o niña, y también al bebé o beba. Y tienen que llegar 5 o 10 minutos antes de la hora puntual para registrarse. Ingresan los niños, bueno, en caso de los bebés, ingresan con el responsable, ambos sin zapatos y con calcetas. Y en el caso de los niños más grandes, entran únicamente los niños, igual sin zapatos y con calcetas. Las sesiones duran 45 minutos. En la respuesta de los padres de familia, ¿cómo ha sido? La verdad es que ha tenido mucho éxito, sobre todo en estimulación temprana, pues sí nuestros grupos han llegado hasta arriba de 30 personas, y pues sí, es padre, ¿no? El ver cómo hemos tenido bastante éxito con los niños y las niñas. ¿A cuántos niños atiende en promedio esta ludoteca? Pues aproximadamente entre 100 y 120 diarios. ¿De horarios? De lunes a viernes. De martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Si usted tiene la intención de llevar a sus pequeños, sobre todo para estimulación temprana, vaya a la ludoteca que se encuentra en el Centro Cultural, el reloj en Plaza Independencia, en nuestra capital. Créame, no se va a arrepentir. Y bueno, ya para finalizar, comentarle que ya se encuentran los horarios y los días para que se jueguen los cuartos de final. Esto correspondiente a la apertura 2016 del Campeonato Mexicano de Fútbol. Comentarles que los partidos iniciarán el 23 de noviembre, es decir, el próximo miércoles pasado mañana, a las 7.30 de la noche. El equipo de León estará enfrentando a los Xolos de Tijuana. Esto en la cancha del Estadio Nou Camp. También ese mismo día, pero dos horas después, a las 9.30 de la noche, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México se estarán enfrentando a los Tigres del Autónoma de Nuevo León en la cancha del Estadio México 68. Para el día jueves, Necaxa enfrentará al Pachuca a las 7.30 de la noche en la cancha del Estadio Victoria, allá en Aguascalientes. Mientras que a las 9.30 horas, a las 9.30 de la noche, el equipo de las Águilas de la América se estará enfrentando en la cancha del Estadio Azteca a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Clásico Nacional. Los partidos de vuelta se estarán llevando a cabo el día sábado, pero también el domingo. El sábado a las 7.00 de la noche, Tigres estará recibiendo a los Pumas, mientras que Tijuana estará jugando de local en la cancha del Estadio Caliente a las 9.00 de la noche en contra del conjunto de los Esmeraldas de León. Y para finalizar, el domingo, Guadalajara recibe a la América en punto de las 18.00 horas con 6 minutos, mientras que ese mismo día, pero a las 8.00 de la noche, con 6 minutos, el equipo del uruguayo Diego Alonso Pachuca estará enfrentando a los Rayos del Necaxa. Ya la próxima semana, el próximo lunes, les estaremos informando cómo quedaron estos resultados, pero también los partidos correspondientes a las semifinales del Torneo Apertura 2016 de la Primera División Nacional del Fútbol Mexicano. Siete de la noche con 29 minutos. De esta manera, llegamos a la parte final de una emisión más de Noticéis. Yo los invito a que mañana, martes 22 de noviembre, sintonice el canal 6 de su sistema de TV cable hidalguense en punto de las 19 horas, para que juntos conozcamos la información más importante acontecida en las últimas horas. Mientras tanto, que descanse. Que pase una excelente noche.